DJ Murciano, In Session Baby, you know you're moving, let's be crazy Estás esperando a que se pense Yo por hijas, oh, the reason, oh, the reason Me vuelves loca 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 Tell me, you are a chance like a star Oh, 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 oh You let me, you got me, who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Boy, you just drove me crazy Boy, I love you really Tengo un tanto que me vuelves loca Ese movimiento me provoca Es como si tu ritmo en la boca Y en su labio me enamora Es como si tu ritmo en la boca Y en su labio me enamora Y me va, me besa Mi besito se ve la fresa Siente bailar que mi labio no miente Cuando te digo que me vuelves loca Y esas ganas inmensas de besarme en la boca Y me va, me besa Mi besito se ve la fresa Siente bailar que mi labio no miente Cuando te digo que me vuelves loca Esas ganas inmensas de besarme en la boca Me vuelves loca 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 Me vuelves loca